qué tal chicos y chicas bienvenidos a joy panamá hoy vamos a hacer algo totalmente diferente en este canal algo que no estamos acostumbrados a compartir con ustedes en esta ocasión vamos a ver el cambio aceite de un auto y les voy a mostrar sobre mi experiencia como lo hago yo para compartirlo con ustedes pienso yo que es una manera rápida fácil y sencilla de hacer esto sin problemas así que quédense conmigo para que vean cómo lo hacen bueno el auto que vimos al inicio del vídeo es el auto que le vamos atando a mantenimiento que junto yo tallaris 2002 y el mismo ya requiere cambio de aceite ya que pasó los 5 mil kilómetros y bueno el siguiente punto ya veremos los primeros pasos que tenemos que tomar y las herramientas que necesitamos bien este es el equipo necesario el que se detalle en el texto es importante contar con cada uno porque nos facilitaría bastante el trabajo bien como la seguridad primero lo primero que tenemos que ubicar es la piedra que va atrás en la llanta atrás cualquiera de las dos ya sea izquierda o derecha la dejamos ahí quietecita y listo una vez colocada la piedra procederemos a ubicar los dos coquitos que están cerca de la puerta del piloto o copiloto y procederemos a alzar el auto suavemente sin apuro hasta un punto que consideremos donde podamos ingresar el soporte debajo del auto como vamos a ver a continuación vamos y listo procedemos a bajar el carro lentamente bien ahora lo tenemos que revisar de que todos los puntos en el auto del soporte queden bien puestos como vemos en esta ocasión vemos que los soportes están bien puestos y el gato también lo ponemos por seguridad la seguridad es primero en estos temas la piedra está ubicada bien y seguimos adelante y en esta parte quitamos la tapa de arriba del motor que es donde se deposita el aceite y aquí podemos ver el filtro de aceite que es lo que estamos viendo ahí abajo que vamos para allá abajo ahora mismo a ver ese tema y una vez aquí en la parte de abajo del auto vamos a ver lo que es el tranqueje en esta parte de este carro que es el lado izquierdo este tornillo que están viendo aquí es el que vamos a aflojar con el crankcase aquí se encontró el filtro de aceite que es el que estamos viendo ahora mismo y acá esto es un carro de transmisión manual esto lo que estamos viendo acá es el cajero y bueno aquí lo que vamos a hacer es trabajar con la primera cajera que es esta negra que están viendo aquí ahora mismo vamos a hacer un socket 16 y con el ratchet lo aflojamos solamente para aflojar eso sería todo por este lado y una vez terminado esto de aflojar lo vamos a ver lo que sigue y en esta parte ya que estamos aflojando un tornillo abajo tenemos que tener la bandeja de aceite preparada para que una vez que sacamos el tornillo el aceite viejos caiga en la bandeja como veremos a continuación aquí ya vemos que el aceite comenzó a salir y la bandeja la tenemos abajo en donde se está depositando el aceite viejo debemos dejarlo ahí aproximadamente como unos 10-15 minutos botando todo el aceite y boteando lo más posible el aceite viejo lo dejamos allí buen rato allí incluso nos podemos ir a estirarnos un rato allí mientras que esto se está saliendo del auto del aceite viejo ya que va a tomarse su tiempito ahí para que termine de sacar todo ese aceite viejo del auto y bueno ahí tenemos un tiempo para tomarnos un break mientras que se sale el aceite del auto bien una vez combinado nuestro break vamos a seleccionar una de las copas dependiendo del tamaño de nuestro filtro procederemos a girarlo como indica en la imagen aflojar solamente con la mano retiramos el filtro tenemos que tener la bandeja previamente en una ubicación que no nos vaya a caer el aceite en el piso y que tiene que caer en la bandeja así que tenemos que hacer un buen cálculo para no ensuciar el piso dejamos que el aceite salga del espacio donde ocupaba el filtro de aceite un rato allí bien una vez retirado el aceite procederemos a limpiar un poco el área donde se estaba el aceite para dejarla limpia y en las mejores condiciones para poner ahora en un momento el nuevo filtro bien el nuevo filtro debe venir sellado como vemos en la imagen le quitamos el plástico y procedemos a enroscarlo dentro del tornillo que vemos aquí bien apretamos y listo y chicos y chicas antes que se me olvide en mi Instagram me pueden seguir como yo que el rayita bajo Panamá para que nos mantengamos en contacto y bueno aquí en esta parte quería informarle al propietario que este tornillo primero que todo no era el modelo del tornillo original que debería ir allí y que la arandela ya había cedido que había que reemplazar bueno el mismo me informó que en el futuro lo estaría haciendo pero bueno no estaría más informarle de esta situación al dueño ya una vez puesto el filtro nuevo y el tornillo en su lugar procedemos a chequearlo una vez ya terminamos de chequear abajo que todo esté bien subimos nuevamente a la parte de arriba donde está el motor del auto donde habíamos quitado la tapa vamos a depositar el aceite nuevo lo vemos a continuación son cuatro cuartos de aceite en este caso es un sedán ya veis como hemos comentado lo depositamos aquí una vez que hemos depositado ya los cuatro cuartos de aceite procedemos a tapar con la tapa por donde depositamos el aceite ya a partir de aquí esta parte es opcional el dueño lo solicitó que le quitamos el filtro del aire viejo esto es sumamente sencillo solamente tenemos que aflojar este tornillo agregamos un poquito de presión y quitamos las grapitas que tenemos abajo ya una vez que quitamos las grapitas simplemente tenemos que jalar un poquito esto hacia arriba y aquí tenemos el filtro del aire viejo el cual está sumamente cochino sucio debido ya a su uso prolongado y bueno procederemos a colocarle uno nuevo que es el que tenemos aquí y vean la diferencia la diferencia es notable debido que obviamente el otro ya estaba listo para cambiar ya definitivamente porque estaba ya demasiado usado y bueno simplemente lo colocamos y procedemos ya a cerrar nuevamente como estaba originalmente en fábrica bien aquí ya como comentamos anteriormente procedemos ya a ajustar todo nuevamente quitar los soportes que están en el carro, subir, quitar los soportes, quitar la piedra procedemos a bajar el carro, ponerlo en su posición original sin ningún soporte simplemente sería esta parte y ya sería la parte final procederemos a encender el auto ahora bien ya esta será la última parte del proceso básicamente ya nada más sería encender el carro dejarlo un rato en relente para que comience a fluir el nuevo aceite de motor por el auto bueno en este carro podemos ver el logómetro que decía 299.122 kilómetros recorrido y que el mantenimiento se le hizo en el kilometraje 5721 ya estaba pasado del kilometraje bueno procedimos a borrarlo el kilometraje viejo para que comenzara de cero el nuevo y este eso sería todo la verdad ya básicamente lo que resta es nada ya terminamos hacer todo el proceso y bueno la verdad que ha sido un placer como siempre poder ayudarlos en lo que pueda en lo que tengo de conocimiento espero que le haya seguido de provecho este vídeo y cualquier observación comentario bienvenidos son ustedes saben que siempre siempre se aprende algo nuevo de los demás incluso se puede mejorar lo que uno sabe y bueno chicos y chicas para mí ha sido todo un placer nuevamente brindarles este vídeo a ustedes y nos vemos en la próxima saludos desde panamá